...en el valor de la igualdad, pero fundamentalmente queremos contarlo como Néstor, que las convicciones no se dejan... Ojo, espero que la gente que está mirando a este señor hoy en este momento haya escuchado que primero se confundió y dijo Carlos, antes de decir Néstor, es porque este traidor ven de patria, no solo estuvo con todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta este, pasando por De la Rúa y por todos lados. Tuvo miles de veces oportunidades para poder solucionar cosas en este país, pero no lo hizo. Pero es muy fácil poner plata y ganar elecciones, no comprando votos, sino comprando gente. Me da lástima porque juegan con la necesidad de la gente. ¿Sabés por qué? Porque el plan que cobras hoy con 500 mangos o 1000 o 1200 no te sirve ni para llenar la heladera. Gracias a Dios, hoy y mañana, me levanto a las 7 de la mañana a laburar, para que estos hijos de puta después disfruten el progreso que hacemos todo lo que laburamos. Pagamos impuestos, pagamos celulares, pagamos todo, pagamos cable y nos dejamos robar todos los días. Vamos a la carnicería y pagamos 100 pesos el kilo de carne en el país que llueve la vaca. Pero está todo bien, si querés, soy puteambe porque sos quinerista, porque los quineristas, si no pensás como ellos, no es un país para todos, sos un pelotudo. Perfecto, yo hoy soy un pelotudo, pero un pelotudo que se va a dormir mirándole los ojos a mis hijos y decirle, Papu, hoy perdimos, pero ¿sabés qué? Este país de mierda que te va a quedar a vos, tenés que seguir peleando, porque en esta vida no te van a regalar nada, porque estos señores que hablan de mil viviendas, millones de viviendas, construyen casas para gente que los va a votar. Hace 15 años pago un alquiler y jamás pude sacar un crédito. ¿Sabés por qué? Porque yo no soy un voto, Papu, yo soy un laburante, a mí no me compra nadie. Ojalá vos, que hoy votaste y seguramente vas a decir que soy un boludo, mañana puedas mirar a tus hijos a los ojos y decirles que este desastre que quedó en este país, en el 2020, en el 2030, lo construí yo, decirle a tus hijos. No mientas, fue el ladrón de los quiner, fue el ladrón de Menem. Están con todos, locos, no quieren a nadie, esto es un negocio millonario, Papu. Papu, la señora presidenta y el señor este que está hablando en cadena nacional con su esposa, con peinado de vista, no le llegan a los talones a ningún peronista. Este fue peronista radical, pasó por todos los partidos, no sé si no estuvo en la UCD también. Lo único que te digo, amigo, no te confundas, no vivimos en Disneylandia. Disneylandia está en Orlando, Papu, acá vivimos en la Argentina. Y un argentino para otro argentino, tal cual. No, para la gente que cobra un plan o cobra sueldo, señor de la Cámpora, de 15 y 20 lucas, y hoy estás aplaudiendo y saltando ahí. Espero cuando se den cuenta que esta farsa se terminó, puedan conseguir laburo en algún lado. Nada más, indignado, loco, pero no porque ganó Ciori, porque ganó. Indignado que seamos tan mediocre, loco, tan mediocre. No te quejes mañana, todo el día en la calle quejándose. Y hoy vas a votar por un kilo de papa, Dios mío, ojalá consiga laburo en la próxima década. Chau, amigos, el país que nos queda.